Los animales me importan, una frase y una nueva visión. Vamos a hacer algo por nuestro planeta y por eso ha venido ya mi gran amigo, Pepe Álvarez. Gracias Pepe por estar con nosotros. Es un gusto Pancho estar contigo en tu programa y mandar mensajes tan sentidos a la gente. Clave, por ejemplo, justo hablábamos detrás de cámaras, un gran gesto de la humanidad es la hora del planeta. Cada vez se suman más países y debo corregir porque dije 162 países fueron la vez pasada. Esta vez esperamos 180 países involucrados, Pepe. Es un gran gesto. Es el evento por la naturaleza más seguido y más popular del mundo. Ya lleva más de 13 años y moviliza a millones de personas porque todo el mundo es consciente cada vez más de la importancia de conservar nuestro planeta saludable, de ahorrar el consumo de energía y es un gesto importantísimo. Un minuto que ahorre esa energía es un futuro prometedor. Con más luz. Con más luz. Así es. Porque aunque no debemos solo ahorrar un minuto, es un gesto, ¿no? Es un gesto que debe involucrar después un cambio posterior de nuestras actitudes. Con las tres R famosas, ¿no? Reducir el consumo, reutilizar, reciclar. Entonces el consumo de energía es uno de los gestos más importantes porque ahí tenemos uno de los problemas de este planeta. Las emisiones de carbono en buena medida son por el abuso del uso de los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Y las emisiones de carbono. Cambio climático es la peor amenaza que tiene este planeta y ahora vinculado con la pandemia, ¿no? Muchas veces hablamos de la biodiversidad, pero estoy seguro que muchos no sabemos qué significa biodiversidad. Por favor. Mira, estamos en el país quizás más biodiverso del mundo entre los tres o cuatro y deberíamos sentirnos orgullosos de eso. Perú es uno de los campeones mundiales y no solo en biodiversidad silvestre, en jaguares, en guacamayos, en orquídeas, en mariposas. Somos probablemente primeros en el mundo en agrobiodiversidad, que es la biodiversidad cultivada, domesticada por los antiguos peruanos. Variedades de papa, de maíz, de quinoa, etc. ¿Nuestra genética está en nuestra biodiversidad? También. La potencia de una raza, dicen que está en la diversidad cultural, racial. Eso es una riqueza. País multicultural, multidiverso. Eso es un potencial. Antes se consideraba que era una rémora el desarrollo, porque decían, oye, no podemos tener esas grandes extensiones de maíz o de papa que tienen otros países o de soya. Pero esto que antes se consideraba una trasora es un tremendo factor de competitividad, porque el mundo pide diversidad en la alimentación, diversidad en otro tipo de rubros y, sobre todo, sostenibilidad. Baja huella de carbono. Nuestros agricultores, por ejemplo, indígenas y campesinos, todavía tenemos la riqueza de 2.200.000 familias que viven en el campo, cultivan una increíble variedad de razas de maíz, papa, quinoa, camote, zapallo. Acabamos de presentar la línea base de zapallo en el Ministerio del Ambiente y eso hoy día el mundo es lo que pide. No pide el ultraprocesado que nos llega barato, cultivado con una agricultura industrial de alto impacto. Pide eso y en eso somos potencia. Valor compartido. El mensaje es que no tienen que estar opuestos el desarrollo y la conservación, el tema ambiental y el tema económico. No son opuestos, son complementarios. Sí podemos buscar una calidad de vida y un desarrollo para estas comunidades indígenas y campesinas sin destruir, sin contaminar, sin enajenar el futuro para las futuras generaciones. Entonces ese valor compartido es que todos podemos beneficiarlo. Pepe ha sido de verdad un gusto. Palabras finales porque ya tenemos que pasar a los beneficios de la hora del planeta. Una hora, un símbolo de lo que vamos a comprometernos a hacer en el siguiente año. Reducir nuestro consumo de energía, nuestro consumo de desechables, de plásticos, reducir nuestro consumo de bienes que podríamos prescindir para que otros puedan tener y sobre todo nuestros descendientes. Me importa una frase y una nueva visión.